Hola, ¿qué tal? Esto es J de Tecno y bueno, al fin salió la nueva versión de Resnow, de la gente del Dev Team, en el cual le dan soporte a todos los dispositivos, incluyendo el iPod Touch 2G, lo cual es buenísimo. Y lo mejor de todo es que se puede habilitar la multitarea y los ballpapers en el iPod Touch 2G, así que eso es buenísimo. Y está para Mac y para Windows, también buenísimo. Entonces, para hacer esto es muy sencillo, hay que tener conectado el dispositivo por USB, tener cerrado iTunes, ejecutar el programa, es exactamente igual en Windows o en Mac. Yo en realidad no lo voy a hacer, porque la verdad que hace poquito lo shelvequé al iPod Touch y la verdad que no tengo ganas de tener que hacer todo, instalar todas las cosas otra vez y los salvados de los juegos, la verdad que no tengo ganas. Sobre todo porque este mismo mes sale el nuevo firmware 4.2, así que la verdad que cuando salga el shelvegel para eso, sigue de ser un tutorial. Pero no tiene sentido, faltando tan poco tiempo. Pero bueno, no quiero dejar de mencionarlo por el tema este de la multitarea y los ballpapers en el 2G. Y bueno, acá es exactamente igual que siempre toda la vida el Resnome. Vamos a Browse, porque tenemos que ir a buscar el firmware que tenemos en este momento instalado en el dispositivo. Así que vamos a buscar el 4.1. Entonces acá lo tenemos. Ese sería exactamente el firmware del 4.1 para el iPod Touch 2G. Doble clic. El programa lo va a estar reconociendo. Nos pregunta si el modelo nuestro de iPod es MC. Tengo entendido por lo que dice acá que es compatible este shelvegel para el MC, pero lo único que no va a estar disponible en estos modelos los custom logos. Cosa que la verdad que es inferior, la verdad que es insignificativa. Los logos de cuando se prende o apaga el dispositivo en vez de la manzanita le pueden poner lo que quieran. Simplemente eso, nada más. Por lo que dice acá, ¿no? En mi caso no es MC, así que le pongo que no. Después le damos Next. Next. Ah, es importante. Tienen que tener conexión a internet, porque ahí hacen unos chequeos en los servidores del Dev Team. Y después las cosas que acá podemos habilitarles. Obviamente instalar Cydia. Estos son el tema de los custom logos. Cosas que a mí no me interesan. Y acá lo más importante. Habilitar la multitarea, los wallpapers y el porcentaje de la batería. Todas las cosas que fueron desactivadas en el Apple Touch 2G y en el iPhone 3G. Le doy a eso, le doy Next. Entonces, me aseguro de que esté conectado por USB el dispositivo, esté apagado el dispositivo, y iTunes esté sacado, esté fuera iTunes. Le doy Next y me preparo, porque ahora voy a tener que entrar el dispositivo en modo DFU. Acá me va a seguir con los pasos, Next, y me va a decir lo que tengo que hacer. Apretar Power 3 segundos, después apretar Power y Home. Y después soltar el botón de Power y dejar apretado Home por esos segundos. En realidad hay que dejarlo apretado de Home hasta que veamos que el programa empieza a trabajar. Cuando vean que el programa empieza con una barrita acá a trabajar, ahí recién suelten el botón de Home. Y sobre todo cuando vean también el dispositivo, que aparece como un dibujito, un logo de un rígido generalmente. Ahí es la señal para soltar el botón de Home. Acá me tiró un error obviamente porque yo no lo tengo conectado al dispositivo, porque no lo voy a hacer. Y después de eso tardan a unos, no sé, 5 o 7 minutos, más o menos, en el aparato va a estar trabajando. Va a estar haciendo todo el proceso de instalación y listo. Una vez que terminó van a tener el dispositivo jailbreakado y con CD instalado. Importante saber de que pierden todas las cosas que tengan. Así que es importante hacerse un backup antes de hacer esto. Pero bueno, eso sería todo. Es tan fácil como hacer estas cosas. Acuérdense de salvar los SHS antes de hacer esto, por las dudas. Por si tienen que volver a una versión anterior. Y bueno, eso sería todo. Voy a hacer el nuevo Red Note. Dejo los links en la descripción del video. Y bueno, espero que les haya servido. Comenten y suscríbanse al canal. Y voten el video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.